¡Voltado en puerto y pote, cubriendo en la condición! ¡Quiero vivir, serán de mí, de mí es un doble suelo! ¡Con esta lucha en fin de la revolución, que se va a ser para la revolución! ¡Vamos a la revolución, que se va a ser para la revolución! ¡Vamos a la revolución, que se va a ser para la revolución! ¡Vamos a la revolución! ¡Vamos a la revolución, que se va a ser para la revolución! ¡Vamos a la revolución, que se va a ser para la revolución! ¡V استenz households, que se va a ser para la revolución! ¡Voy, serán de mí, de mí, de mí, de mí, de mí één oδ KLZ! ¡Ay, Andrea!